¡Sale campeón! ¡Sale, sale, sale campeón! ¡Sale, sale, sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Yo no lo cambiaré jamás Aunque la mesa que quieras Yo sigo aquí Yo como ti Nosotros cabe mencionar que a nosotros nos falta por jugar un partido Tenemos un partido pendiente con Lanzani Entonces tenemos que sumarnos la mayor cantidad de puntos posible Yo creo que si se puede, Manos también Pues bueno, aquí estamos apoyando a los puntos Ojalá que hoy le ganemos a los puntos Yacena, el fabuloso himno de la Liga M. Ahí está toda la posición de Puma Bastante, bastante Y pues yo creo que él gana Pachuca O le voy a dar No tiene gol Un 1-0 con esto Tú y yo también un 1-0 Gana Pachuca Yo creo que queda 1-0 Pero me gustaría que quedara Arranca el partido, amigos ¡Malo! Ahí va Víctor Ahí va Víctor ¡Vas! 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 ¡Aca! ¡No! ¡Ay! ¡Qué desesperación! La verdad que ni uno ni el otro están hechos en bolas Ni Pachuca llega, ni Pachuca llega Ni una jugada de peligro aún Me urge, me urge que los tuzos lleguen Generen, no están generando nada hasta ahorita Nos urge ganar este partido Ahí tenemos el primer tío de Silina Del partido Bueno, no del partido, de los tuzos Vamos a ver, vamos a ver Lo tira Víctor ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Bueno, nada ¡No! 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 ¡Vas! ¡Vas! ¡No! ¿De dónde sacaron esos globos? ¿Me explican? Por favor Alguien que me explique ¿De dónde sacaron esos globos? ¿Qué hacen? ¡Ahora están lanzando sus globos! ¿Qué desesperación? ¡Que desesperación! ¡Qué desesperación! ¡Mi Pumas! Ni Pachuca Ni uno ¡Ninguno! No No, 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 no No sabía venir Por eso estaba grabando esa jugada O sea, salía hundiendo de Pumas ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Bueno, todavía queda tiempo Todavía queda tiempo Podemos recuperarnos Esperemos que Pachuca logre meter dos goles Que no sé si se ha logrado O sea, acá menciona que Pachuca Había estado a tener un poco más el control del partido Aún así no había generado nada de peligro Pumas La primera que tiene literal Va y mete el gol Qué coraje Sinceramente, qué coraje Se nos está yendo la temporada Se nos está yendo Me va a caer 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 Ay no Ahora él estuvo cerca Estuvo cerca Y Híjole Pues bien buscate el gol Antes de cagar el primer tiempo Pues para tener chance En el segundo tiempo De meter el segundo Y así ganar el partido Bueno, aparte de que no estamos cerca No hemos estado cerca de hacer un gol Puma Ahorita estuvo cerca de hacer el segundo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, no sé si es mi imaginación Lo que está pasando Pero según yo Veo cada vez más gente Y afición de Pumas O sea, conforme fue avanzando el partido Fue habiendo más gente Vean Vean ya todo el espacio que abarcan De acá a acá todo esto Y así no estaba al iniciar ¡Ay no ya! Pero ya está y el balón ¡No! No, bueno no Listo, ahí un cabezazo Cerca, cerca Acabó el primer tiempo Vamos perdiendo unos ceros Veo complicado Veo muy complicado Que nos vayamos a recuperar En el segundo tiempo Vamos a ver Qué modificaciones hace Petolano ¡Ay Dios mío! Por favor No quiero la esperanza Se puede ganar Pero la veo difícil La veo difícil Arranca el segundo tiempo, amigos No, por favor No, 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 no No, 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 no No, no, no Van, 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 van Van, 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 van ¡Ay no! Rápido ¡Ay! ¡No! Seguimos sin anotar Esto está haciendo un desastre, amigos Un desastre Hola, banda loca de Centenario ¿Ya lo quieres? La que te sigue siempre a todos lados La que te sigue siempre porque te lleva en el corazón ¡Dale, puso! Que te quiero, el campeón ¡Dale, dale, oh! No, bueno No, bueno ¡Ay, amigos! Pues no, nada más no No sé por dónde No estamos jugando a nada La realidad A nada O sea, tampoco es que Puma se está jugando muy bien, ¿verdad? Nada más porque tuvo esa oportunidad de gol La aprovechó perfectamente No, no Ha sido un partido para el olvido Pues al parecer vamos a poder empatar Tenemos penal Yo pensé que no iba a ser Sinceramente pensé que no iba a ser Pero Vamos a dejar Vamos para el gol ¡Gol! 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 ¡Qué caramba! Bueno, sí, porque ya no va a dar tiempo para mucho. Este empate es un empate, un punto es un punto. Ya todas despeinadas. Con un punto tenemos esperanza en la próxima semana. Vamos, nuestro partido contra el Atlético, luego contra Tijuana. ¡Vamos, bájalo! ¡Ay, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vas, vas tú, vas tú! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, no, no, se estaba grabando! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Va, vas! ¡Va, va, va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡No! ¡Tú sos! ¡No, no! ¡No! ¡Mamá! ¡No le doy! ¡Miren qué bien! ¡Miren qué bien! Es todo. Terminó el partido, amigos. Con un empate. Mínimo no perdemos. Perdimos, más bien mínimo no perdimos. Y pues ya se tomó un punto. Vamos a ver cuántos logramos sacar en los últimos dos partidos que tenemos. Así es todo, nada. No sé si logremos entrar en repechaje. Espero que sí. Esperemos que sí. Hay mucho que mejorar. Mucho que mejorar. Pero pues bueno, hoy nos vamos con este empate contra Puma. Los últimos minutos se subieron. Que de verdad, cardíacos. Cardíacos buenos. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Y les damos un beso enorme.